Muy bien, esta es la segunda parte del video de hotel del software Zetaka BioSecurity Aquí ya tenemos una cerradura, en este caso el modelo es la LH3000 Y bueno, como ustedes pueden ver ahorita está a valores de fábrica Si observan podemos abrir la puerta por los dos, por dentro y por fuera, no hay ningún problema Por la parte de adentro tiene esta perilla para sacar el cerrojo Incluso si lo sacas vas a poder ver que desde afuera también puedes abrir En la parte de aquí está el compartimiento para las baterías Son cuatro baterías AA, no se recomienda utilizar recargables, pero sí las alcalinas Aquí en esta parte hay una tapita Para que obviamente en caso de que se terminen las baterías Pues con este par de llaves podemos abrir un cerrojo que trae ahí Entonces por esa parte no hay ningún problema En esta parte de aquí yo tengo algunas tarjetas Ya las tengo etiquetadas, bueno, para ahorita utilizarlas Y bueno, aquí está el programador de tarjetas, el Encoder Pro Entonces vamos a configurar Vamos a configurar nuestro sistema Entonces de acuerdo a nuestro asistente Ya hicimos paso 1, 2 Vamos a revisar el paso 3 Que es la parte de gestión de tarjetas Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una tarjeta de autorización Esta tarjeta, recuerden que tenemos que asignar un nombre O un personal ya previamente creado acá Y bueno, básicamente le vamos a dar una vigencia Ponemos la tarjeta en el encoder Hacemos clic en escribir tarjeta Operación exitosa Y bueno, simplemente esta tarjeta la vamos a pasar En el lector de la cerradura suenan dos beeps En ese momento esta cerradura ya sabe O ya sabe que tiene que trabajar solamente con este software Vamos a cancelar esta tarjeta Es decir, vamos a borrar su información Y ahora vamos a escribir la hora Esto de la hora, pues es muy recomendable Que si tienen bastantes cerraduras Lo hagan lo más rápido que se pueda Para que no haya un desfase de en tiempo Ok, ya le asigné la hora Ya sabe la hora Lo que sigue ahora es asignarle el La habitación o el nombre de habitación Entonces vamos a ponerle que es la más sencilla El A11 Ok, ya tengo la información Se la paso a la cerradura Y ya tiene Ya sabe que número de habitación es Podemos agregarle a un área si queremos En este caso, a lo mejor esta es de las habitaciones junior Escribimos la tarjeta Y la pasamos por el lector Entonces prácticamente ya tenemos toda la información Lo que sigue ahora es crear las tarjetas de los empleados Vamos a crear una tarjeta maestra Esta tarjeta maestra Recuerden que va a permitir abrir todas las cerraduras Pero siempre las va a dejar abiertas Ahorita la vamos a probar También se pone una fecha de vigencia Vamos a crear la tarjeta de emergencia Esta tarjeta si recuerdan va a poder abrir cualquier puerta Aún con el cerrojo Puesto Ok, la tenemos lista Vamos a crear la tarjeta De edificio Esta tarjeta abre todas las cerraduras de un solo edificio Pero No las mantiene abiertas Sino que esta si las deja cerradas Y bueno, por último Esta tarjeta, vamos a crear una tarjeta De bloqueo Recuerden que si pasan esta tarjeta Nuevamente tienen que volver a Autorizar la cerradura Una vez que bloquean una cerradura Para que vuelva a funcionar Tienen que pasar primero a la tarjeta de autorización Ok, muy bien Si ustedes observan Todavía por fuera es posible abrir Si yo paso la tarjeta Maestra Se escucha el motor Que bueno, va a permitir Hacer la apertura Si observan La diferencia es que Ahora aquí está encendiendo este LED Y bueno, está indicando Que la cerradura Está en modo normalmente abierta Si yo paso una tarjeta de emergencia Bueno, ahorita el resultado Prácticamente va a ser el mismo Me da el acceso Pero también se queda abierta A diferencia de esta tarjeta Que esta es la tarjeta de edificio Esta tarjeta Si yo la paso Y la vuelvo a regresar En ese momento Yo ya no tengo La apertura por fuera Ya está bloqueado Ok Nuevamente Si yo paso en estos momentos La maestra Que es la azul Me permite abrir Y la deja abierta ¿Sale? La deja abierta Si yo tengo el cerrojo puesto Y paso la maestra Como ahorita está normalmente abierta Como ahorita está normalmente abierta Esos VIPs indican Que no te deja abrir Pero como se quedó normalmente abierta Pues se puede abrir Vamos a bloquearla nuevamente Ok Aquí ya no me deja abrir Si yo pongo el cerrojo Paso la tarjeta Maestra Y no me permite abrir Ok Ahora Si aquí estando bloqueada Paso la tarjeta de emergencia Esta sí Me permite abrir Aún con el cerrojo Puesto ¿Vale? Y la va a dejar Normalmente abierta Porque así se configuró Entonces paso la tarjeta de edificio Me permite abrirla Pero La va a cerrar O la va a bloquear Y ya no Ya nadie va a poder entrar Ok La tarjeta de bloqueo Habíamos mencionado Si yo paso esta tarjeta En ese momento La cerradura queda bloqueada Y ninguna de las tarjetas anteriores Nos va a funcionar Si yo paso Cualquiera de las tarjetas Van a escuchar 15 VIPs Quiere decir que Bueno Obviamente No reconoce la tarjeta Y por lo tanto Tenemos que volver a autorizarla Entonces vamos a crear La tarjeta de autorización Aquí vamos a darle cancelar Ok Tarjeta sin datos Se la asignamos a una persona La escribimos Y nuevamente Pasamos nuestra Tarjeta de autorización Ya en este momento Ya me reconoce la tarjeta maestra Y todas las demás Muy bien Lo que sigue Vamos a ir a la A la gestión del hotel La parte de recepción Si yo en la parte de recepción Por ejemplo Esta habitación Ya alguien la va A utilizar Bueno Vamos a realizar el check-in En el check-in Pues obviamente Vamos a llenar los datos De nuestro huésped El tipo de documento Que nos presenta Por ejemplo Ese El nombre del huésped Vamos a ponerle Iván Iván Reyes Llenamos Llenamos algunos datos Celular Y bueno No todos los datos Son necesarios Por el momento Definimos Si va a estar La tarifa Va a ser por día O va a ser por hora En este caso Vamos a ponerle Que solamente Va a ser un día El total de huéspedes Sirve para utilizar Para asignar tarjetas Si yo pongo Que van a ser dos huéspedes El sistema Me permite Entregarles dos tarjetas Entonces vamos a realizar El check-in Y bueno Vamos a colocar Una de estas tarjetas Que la vamos a utilizar Como huésped Revisamos los datos Y vamos a darle click En escribir tarjeta Ya está la tarjeta lista Ya esta es la tarjeta Que le entregamos Al huésped El huésped Ya puede ir A su habitación Si se fijan Igual Puede abrir Y puede cerrar Y en este momento Queda bloqueado Por fuera La puede pasar Tantas veces Como él quiera Durante el periodo Que tiene definido Sale Muy bien Ese sería el check-in El check-out Vamos a hacer un check-out Igual Ahí tenemos que cancelar La tarjeta Él nos tiene que entregar La tarjeta Entonces vamos a darle aquí Cancelar tarjeta Y bueno Aparece Una operación exitosa Inmediatamente aparece Una vista previa De la factura Del comprobante De pago Ok Aquí si ustedes No tienen El controlador Bueno Les pide que Instalen el driver Para la parte De impresora Y bueno Solamente sería Compatible con Internet Explorer Vamos a dar El click en ok Una vez que hacemos Click en ok Pues empieza a correr El tiempo De limpieza Que habíamos definido Anteriormente En este caso Pues son 50 minutos Es el tiempo Donde ya puede ir Alguien Con su tarjeta De edificio Puede entrar A la habitación Y pues le da Mantenimiento O la limpia Si ahorita Pasamos por ejemplo La tarjeta Del huésped Que ya ha sido Cancelada Pues vean Que me deniega El acceso Ok Vamos a poner La habitación Como disponible Y bueno Ahora lo que Vamos a hacer Es nuevamente Vamos a hacer Un check in Si hacemos Un check in En grupo Bueno Podemos escoger Varias habitaciones Al mismo tiempo Entonces aquí Vamos a poner Otro Ok Por ejemplo Aquí llegó Otro huésped Nuevamente Vamos a elegir Tarifa por día O tarifa por hora No importa Y bueno Vamos a realizar Un check in Al hacer El check in Pues obviamente Se la vamos a asignar A una tarjeta O vamos a escribir Una tarjeta Ok Vamos a darle aquí Escribir tarjeta Operación exitosa Y finalizar Ok Esta es la tarjeta Del segundo huésped Si él la pasa Por la habitación Pues Nuevamente Tiene acceso Como hace rato Pero ahora Vamos a suponer Que esta tarjeta Se le pierde Sale Para que no hagan Un mal uso De esa tarjeta Pues lo que vamos a hacer Es Crear una tarjeta Vamos a ir aquí A gestión de tarjetas Vamos a crear Una tarjeta De reportar Tarjeta perdida Ok Primero voy a cancelar Esta tarjeta Que estaba como Tarjeta de bloqueo Y vamos a crear La tarjeta De reporte Ok Que tipo de tarjeta Sería tarjeta De huésped Me va a preguntar La habitación En este caso Es la A11 El documento Tenía su pasaporte Lo buscamos Y aquí está Esta es la tarjeta De Jesús A Jesús Se le perdió Entonces vamos a crear O vamos a Darla por perdida Aquí estoy creando Esta tarjeta Para decirle A la cerradura Que la tarjeta De Jesús Se perdió Entonces la pasamos Por la lector Y en este momento Esta tarjeta Que era de Jesús Si yo la paso Pues le impide El acceso Entonces prácticamente Con eso Podemos bloquear Cualquier tipo De tarjeta Nada más la de huésped Podemos bloquear Cualquier tipo De tarjeta Creada anteriormente Ok Por último Vamos a crear Una tarjeta De eventos Ok Esta tarjeta De eventos Pues habíamos dicho Es para Traer todos Los eventos De una cerradura Ok Esta es una tarjeta De eventos Quiere decir Que si yo se la paso A una de las cerraduras Ok En ese momento Ya me permite O ya trae Todos los eventos Si yo la vuelvo a poner En el encoder Y le doy leer Tarjeta Van a ver Que aparece Como tarjeta De autorización Ok No pasa nada Como vamos a jalar Todos los eventos Nos vamos a ir a la parte De reportes Y eventos De cerradura Aquí ya tengo Algunos eventos Que había creado Anteriormente Entonces lo que voy a hacer Es leer Eventos de cerradura Y bueno Aquí están Todos los eventos Todos los eventos Que ocurrieron En la cerradura ¿Sale? Obviamente Pues ya se pueden Exportar Para PDF Excel O CSV Cualquiera De los tres formatos Y bueno Obviamente También tenemos Reportes De emisión De tarjetas Aquí Quien Quien fue El que asignó Edificio El que asignó Bloqueo El que autorizó Etcétera Etcétera Aquí está toda La información Tarjeta de huésped Los check-in El check-out Perdón Check-in de huésped Check-in de habitación Y bueno Un pequeño reporte De pagos Prácticamente Bueno Eso sería todo Lo que incluye El software La parte interesante Pues está con la integración De elevadores Con la misma tarjeta Pues podemos hacer La petición de elevadores Aquí Administrados por este software Obviamente Muy bien Bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.